Hola, ¿qué tal? Saludo cordial y bienvenidos una vez más a la información aquí en Noticias de Última Hora. Noticias de Última Hora. Rusia celebró el Día de la Armada y lo hizo con una efusiva emotividad tras el lanzamiento de nuevos sistemas de misiles por parte de Vladimir Putin, que puso también a Estados Unidos como amenaza para su propia seguridad y firmó el presidente Putin una nueva doctrina naval para la fuerza rusa. La flota rusa es capaz de infligir una respuesta fulminante a todos aquellos que decidan atentar contra nuestra soberanía y libertad, señaló Putin subrayando que su equipamiento militar se mejora constantemente. Kosovo y Serbia se vieron al punto de una nueva confrontación, ya lo haremos de los detalles. No puede haber ganadores en una guerra nuclear, ha dicho el presidente eslavo en las últimas horas. Tensiones entre China y Estados Unidos por visita de Pelosi a la isla en las últimas horas. ¿De qué manera va a responder China y de qué manera actuará Estados Unidos en caso de represalias por parte del Dragón Rojo? Ya les contamos los detalles. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó lo que se llama la nueva doctrina naval para el ejército ruso con el fin de defender su soberanía. La nueva doctrina tendrá nuevas líneas rojas en los mares Báltico, Ártico y Mar Negro y que, según lo aprobado por el Kremlin, considera a Estados Unidos como su mayor amenaza. Los intereses de Rusia se extenderían a todos los océanos y al mar Caspio, señala el documento que ha sido firmado por Vladimir Putin en la fortaleza de Pedro y Pablo en San Petersburgo, coincidiendo con la celebración del Día de la Armada o el Día de la Marina en Rusia. De acuerdo con el contexto de lo que está sucediendo en la campaña militar que lleva a cabo Rusia en Ucrania, Rusia no aceptará injerencia en los asuntos en el Ártico, el Caspio o el Mar de Ojox, el Mar Negro o Azov. Este último quitado a Ucrania, el Báltico, las Islas Kuriles, cuya soberanía reclama Japón, el Mediterráneo Oriental y los estrechos que llevan a Asia y a África. El presidente eslavo expresó sus ambiciones de grandeza, aun cuando tiene toda la presión de los países occidentales, sancionándolo por su invasión a Ucrania. La flota rusa es capaz de infligir una respuesta fulminante a todos aquellos que decidan atentar contra nuestra soberanía y libertad, señaló Putin, subrayando que su equipamiento militar se mejora constantemente. Entre la nueva doctrina naval, Putin tiene planeado crear nuevas bases navales y centros de abastecimiento desde el Mediterráneo Oriental a la región de Asia Pacífico en el Océano Índico y el Golfo Pérsico, planes que serían apoyados por la construcción de portaaviones. En cuanto al Mediterráneo, además de garantizar la seguridad de los puertos en Siria, el Kremlin tendría la intención de abrir centros de mantenimiento naval en los territorios de otros países, incluyendo el continente de África y Medio Oriente. Es decir, la nueva doctrina militar de Rusia destaca la importancia de la cooperación militar entre Rusia, India, Irán, Arabia Saudita e Irak. El presidente eslavo ha dicho que Rusia es capaz de infligir una respuesta fulminante a todos aquellos que decidan atentar contra su soberanía y su libertad. Y dentro de la nueva doctrina firmada por el presidente, Putin pone al país del norte como una amenaza para el país eslavo. Según Rusia, debido a las aspiraciones de los Estados Unidos de dominar los océanos, lo que incluiría las restricciones de los recursos y las comunicaciones oceánicas, también esto para Rusia se convertiría en un desafío, ya que estaría dándole paso al acercamiento de la infraestructura de la OTAN a las fronteras rusas, así como el aumento de las maniobras navales occidentales y las pretensiones territoriales sobre las zonas costeras o las islas rusas. Según esta nueva doctrina eislava, Rusia se convertiría en líderes en exploración y explotación de los recursos en el Ártico, especialmente en la plataforma continental rusa, algo que aspira desde el mismo Estados Unidos y países aliados del norte. Ahí es donde Rusia pone la talanquera a las ambiciones occidentales con esta nueva doctrina para frenar a sus adversarios. Mucha atención, en las últimas horas, en un mensaje dirigido a los participantes de la décima conferencia del Tratado de No Ploriferación Nuclear, LPT por sus siglas en inglés, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha reiterado este lunes que en una guerra nuclear no podrá haber ganadores y no debe librarse nunca. El mandatario recalcó que Rusia sigue cumpliendo de forma sistemática con el espíritu y la letra del tratado que subrayó en más de medio siglo de existencia y se ha convertido en uno de los elementos claves del sistema de seguridad internacional y de la estabilidad estratégica. En este sentido, el jefe del Estado señaló que las estipulaciones del acuerdo corresponden plenamente con los intereses de los países nucleares y de los no nucleares. Concedemos una gran importancia al sistema de salvaguardias de la OIEA, Organismo Internacional de Energía Atómica, como mecanismo de verificación del tratado y creemos que es sumamente importante garantizar su aplicación objetiva, despolitizada y técnicamente sólida, reza el texto del comunicado oficial. En este sentido, Putin acentúa que todas las naciones que acatan las estipulaciones de la NPT deben tener derecho a acceso a la energía nuclear con fines pacíficos sin ninguna condición adicional. Por su parte, Rusia estaría dispuesta a compartir su experiencia en este ámbito, recalcó el mandatario en su mensaje. Ahora vamos a cambiar de información. Las cosas se pusieron color de hormiga en las últimas horas entre Serbia y Kosovo a punto de que se llegó a pensar de que iba a estallar un nuevo frente de batalla entre Kosovo y Serbia. Kosovo está ubicada al sur de Serbia y se proclamó independiente en el 2008, más no es reconocido por todos los estados, más sí por Estados Unidos y forma parte de la antigua Yugoslavia de la época de la Unión Soviética. Pero hablemos qué fue lo que ocasionó de que se fueran casi al conflicto estos dos territorios. Allí hay una zona que se llama Mitrovika, en el sur está habitada por albaneses y al norte por serbios y este territorio en los últimos tiempos ha sido sacudido por conflictos como la guerra de los Balcanes, la guerra de Bosnia, entre otros. Bueno, las tensiones militares se hubieron de tono en las últimas horas tras una decisión que había sido tomada por el gobierno de Kosovo de aplicar nuevas normas fronterizas donde los serbios étnicos bloquearon las carreteras y unos desconocidos dispararon contra los agentes en Kosovo. La policía cerró el domingo dos pasos fronterizos con Serbia tras el incidente en el que no hubo personas lesionadas según el comunicado de la policía. Kosovo proclamó su independencia de Serbia en 2008, pero los serbios étnicos, que son la mayoría en la región del norte, no reconocen la autoridad pristina. Siguen siendo políticamente leales a Serbia, que aún les proporciona apoyo financiero. Las últimas tensiones se produjeron después de que Pristina dijera que, a partir del lunes, las personas que entran en Kosovo con documentos de identidad serbios tendrán que sustituirlos por un documento temporal durante la estancia en el país. El gobierno también dijo que los serbios étnicos que tengan matrícula de vehículos emitidas por Serbia tendrán que cambiarlas por matrícula de Kosovo en plazos de dos meses. El primer ministro, Alvin Kurti, dijo el domingo que se trataba de una medida recíproca, ya que Belgrado exige lo mismo a los ciudadanos de Kosovo que entran en Serbia. Pero tras reunirse con el embajador de Estados Unidos en Kosovo, Jevri Hovvayner, quien dijo a los periodistas que había solicitado a Pristina que la aplicación del nuevo régimen se aplace 30 días para bajar las tensiones. El gobierno se comprometió a hacerlo. El gobierno dijo en un comunicado que propondría la aplicación de las dos decisiones hasta el 1 de septiembre buscando que se retiren todas las barricadas y se establezca la plena libertad de la circulación, dijo hasta el lunes. El jefe de la Política Exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell, saludó en Twitter la decisión de Pristina y dijo que espera que todas las barricadas fueran retiradas inmediatamente. El domingo en la noche, cientos de personas de la etnia Serbia aparcaron camiones, cisterna y otros vehículos de transporte pesado en las carreteras hacia los cruces de Yaringe y Brinjak, con Serbia, bloqueando el tráfico, dijo un corresponsal de la AFP. Grandes multitudes de serbios locales se reunieron alrededor de las barricadas con la intención de permanecer allí. El ambiente ha llegado a un punto de ebullición, dijo a primera hora del domingo el presidente serbio Alexander Buzic, que advirtió que Serbia ganará si los serbios son atacados. Kurti acusó a Buzic de encender los disturbios. La fuerza de la paz de la OTAN advirtieron que están calificando y están analizando toda la situación de seguridad que se ha vuelto tensa en el norte de Kosovo. Las últimas tensiones importantes en la región se produjeron en septiembre, cuando cientos de personas de la etnia Serbia protagonizaron protestas diarias de bloqueo en el tráfico en los dos pasos fronterizos. La misión de la Kosovo Force, dirigida por la OTAN, está vigilando de cerca, preparándose para intervenir si la estabilidad del país se ve comprometida, de acuerdo con el mandato procedente de la resolución 1244 de 1999 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, afirmó en un comunicado. Allí hay 8.000 militares, según la información, que están apostados en Kosovo para resguardar la seguridad de esta nación. Serbia es aliado de Putin y pues obviamente si se prendiera el conflicto entraría la nación eslava a apoyar a Alexander Buzic y pues obviamente ha emitido la advertencia de que si son atacados los serbios la única que ganará es Serbia. Por eso, para bajar las tensiones se ha aplazado esta decisión por parte de Pristina para poder exigir los documentos a los viajeros o a la gente de Serbia que llegan allí a Kosovo. La decisión fue aplazada durante un mes cuando volverán a exigir esta documentación y nos imaginamos que volverá a encenderse pues la polémica. Estados Unidos desplegó múltiples buques y aviones cerca de Taiguan ante la posible visita de Nancy Pelosi. Los militares estadounidenses que inicialmente se oponían al evento del viaje de Pelosi ahora parecen estar creando una zona de colchón para un avión oficial en caso de que decida visitar la isla. Estados Unidos está moviendo múltiples equipos bélicos incluidos portaaviones y grandes aeronaves. Más cerca de Taiguan ante la posible visita a la isla de la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi reportó este lunes el diario japonés Nikkei Asia. El medio señala que aunque inicialmente los militares estadounidenses se oponían al viaje de Pelosi que ocupa el tercer cargo más importante de Estados Unidos en la jerarquía política del poder ahora parecen estar creando un colchón para la visita oficial en caso de que se decida visitar la isla. En concreto, amigos de Noticias de Última Hora, se trataría del portaaviones de clase Nimitz de propulsión nuclear USS Ronald Reagan que actualmente está en el mar de China Meridional. Tras hacer una escalada en Singapur la semana pasada, detalla el periódico con referencia a los datos de organización no lucrativa del Instituto Naval de Estados Unidos. Además, el buque de asalto anfibio, el USS Tripoli, se encuentra cerca de la isla japonesa de Okinawa, mientras que el buque del mismo tipo USS América está desplegado en el puerto nipón de Sasebo. Más allá de en el Pacífico, están presentes el portaaviones USS Abraham Lincoln, el buque de asalto anfibio multipropósito USS Essex, que también puede albergar helicópteros y aviones, y otros 36 buques de guerra junto con tres submarinos. Dichas naves están en Hawái en el marco de unos ejercicios que terminarían el próximo jueves. En paralelo, dos Luket HC-130 de búsqueda y rescate de combate arribaron a Okinawa desde Ansonaik, en Alaska, acompañados por múltiples aviones cisterna KC-135, mientras desde el Ministerio de la Defensa Nacional de Taiwán denunciaron esta misma jornada una incursión de cuatro casas J-16 del Ejército Popular de Liberación de China en la parte sureste de la zona de identificación aérea en la isla. Pese a que el viaje a la isla autogobernada no está incluido en el calendario oficial de la gira de Pelosi por la región Asia-Pacífico, la alta funcionaria podría usar la excusa de una emergencia para aterrizar en Taiwán, según el diario chino Global Times. Además, Tintin Liu, reportera especializada en asuntos exteriores y cuestiones militares del medio taiwanés TVBC, aseguró que, de acuerdo con sus fuentes, Pelosi llegaría a Taipei, a la capital de Taiwán, la noche del martes 2 de agosto. Por su parte, Saul Higian, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, advirtió este lunes que el ejército de su país no se quedará de brazos cruzados si la presidenta de la Cámara de Representantes visita finalmente la isla, subrayando que ello conduciría a un impacto político atroz entre Estados Unidos y el país norteamericano. Notas de Última Hora